Damn girl, que bonita estas, ay, ay, come smoke with me Que bonita esta, esa chicanita, morena, mamacita Esa mujer me trae loco, cada vez que la toco, la quiero más Enamorado, jugando de esta nena, un chingo de años que llevo con ella Que ya la hice mi princesa, y ella sabe bien que yo soy su mero rey Ella es el mero garfio boy, aquí mero chico town baby Aquí mero pasó todo, en una fiesta donde yo la conocí Yo me lancé de volada, esos vatos andaban bien sobre Yo les dije, cucha puto, si esta morra va a ser mía, toda, toda mía Cueste lo que cueste, no me voy a dar por vencido tan fácil Le tiro la mirada, me acerco de volada, le miro su sonrisa en su cara Dije ya rayé, ya chingué, pero resultó ser que la morra ya tenía no bien sillo Un pichiculerío, me peleé, pero de rato regresé y se la tomé No sabía tratarla como merecía Mamazota, te miras bien buen nota La hice toda mía, se prendió de este mal día Todo el día jaineando, jazajando, mojando la brocha Que chille la concha, ay que perchocha Encantado, feliz de la vida, todo el día con ella Que bonita está, esa chicanita, morena mamacita Esa mujer me trae loco, cada vez que la toco, la quiero más It's all about cruising with my lady Sitting by my side in my old school Chevy That rafla scraping crazy, there's sparks everywhere Candy-coated paint job, love in the air I'm blessed to have this big man Even though she gave me hell It's a good baby, good thing I didn't bail We're gonna kick it always and forever Coming you whenever Pana es morenita, vamos a tirar una vueltita Cerca de la rampa nos tomamos una flica Juntamos a la clica, sobres de las vidas pa' tirar tu señorita Que bonita está, esa chicanita, morena mamacita Esa mujer me trae loco, cada vez que la toco, la quiero más Oh, 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 oh Gracias por ver el video.